Debilidad mental en el ámbito científico es un término genérico que hacía referencia a una serie de patologías que se han ido explicando mejor a lo largo del siglo XX, por ejemplo a través de conceptos como el de la depresión, trastorno de ansiedad, autismo, etc. Por lo tanto, dejo claro que al tratar este tema no estoy dando ningún consejo médico, con lo cual si te sientes preocupada o preocupado por tu salud, es mejor que busques ayuda profesional. Por otro lado, aquí lo que estoy haciendo es algo mucho más simple y que está emparentado con la filosofía. Es decir, vamos a hablar de debilidad mental como un problema de voluntad que nos trae a mal, algo que nos tiende trampas mentales, que falsamente nos limita y que nos aleja de nuestros fines. Así que el concepto de debilidad mental que vamos a manejar ahora en este video es falta de fuerza o resiliencia en la mente que hace que una persona sea más vulnerable a factores externos como al estrés o la presión. ¡Regresamos! Este video está patrocinado por la VPN oficial del canal que además tiene al fantasma desde el nombre. Se trata de CyberGhost. CyberGhost es una herramienta que crea una conexión segura en internet ocultando tu IP y cuidando tus datos personales, convirtiéndose en un aliado para los que defendemos la libertad y el derecho ilimitado a la información. ¿Cómo funciona? CyberGhost se encarga de encriptar tus datos y tu información para que mantengas tu anonimato, porque como debes saber, ahora es muy fácil acceder a tus datos personales. Puede hacerlo un hacker, un software malicioso, una inteligencia artificial o incluso tu mismo proveedor de internet. Y adivina qué, a veces cometemos descuidos. Otra cosa increíble de CyberGhost es que te permite cambiar tu geolocalización hasta en 7 dispositivos distintos. Así, por ejemplo, podrás acceder a través de una interfaz muy sencilla a contenido que no está disponible en donde vives, con lo que puedes incluso acceder al catálogo estadounidense de tu plataforma favorita, que por supuesto suele ser mucho más grande que el que nos dan por aquí en Latinoamérica. CyberGhost cuenta con más de 38 millones de usuarios y tiene calificación excelente en Trustpilot. A su vez posee 11.000 servidores en 100 países distintos y funciona con varias plataformas de streaming, como por ejemplo Netflix, Prime Video, Hulu o Disney+. Además, y aquí hay una cosa que no se ve muy a menudo, puedes compartirlo con tu familia y amigos. Ahora, ¿cómo es la no es? Bueno, ve al link que estoy dejando en la descripción porque con ese enlace tendrás un descuento del 84% del valor, con lo que solo tendrás que pagar 2 dólares con 3 centavos mensuales y además de Yapa, 4 meses de regalo. Pero eso solo ocurre con el link que dejo en la descripción, así que vayan donde CyberGhost y si no, al menos comparte esta información con alguien que lo necesite. De esa forma no solo ayudarás al canal, sino que harás de internet un lugar más seguro y libre. A ver, no me la voy a pegar de superado. Yo no soy a prueba de balas y sí que he pasado por alguno de estos casos. De hecho, a veces sigo cayendo por ahí, así que creo que es más o menos normal tener estas debilidades mentales. Y por eso creo que es bueno identificarlas para combatirlas sin caminarnos hacia la virtud, a la excelencia, si es que lo vemos desde el punto de vista estoico, o a la felicidad, si es que lo vemos desde el punto de vista epicúreo. Ahora, sin más, aquí la número 1. Número 1. Todo me distrae. Vamos a la vieja conocida que es echarle la culpa a los demás, al otro. Que qué calor, qué ruido, que la silla, que la internet está lenta, etc. Yo no voy a ser fariseo. Como repito, yo también caigo en esta retórica y a veces porque, por ejemplo, se me acabó el café, no hago las cosas. Bueno, ese es evidentemente un problema de la voluntad que los motivadores suelen atacar con frases de tipo, cuando uno no quiere hacer las cosas, las excusas sobran. Vamos, nunca es tan fácil. Y es el problema por el cual no me gusta la motivación, porque resume demasiado los conceptos filosóficos de tal manera que pareciera que simplemente presionando un interruptor, ¡pum!, la persona ya está más o menos bien, manos a la obra. Más o menos así como cuando te dicen, ¡sonríe! Espera en que uno esté... Evidentemente, el entorno afecta y comprensiblemente nos puede traer mal un día o dos. Pero este jamás debe atentar contra tus planes generales. Y si lo hace, alerta porque aquí hay un síntoma grave de debilidad de mente. Se me ha ocurrido un pésimo ejemplo que sé que puede sonar contraproducente, pero sé que algunos van a coger bien la idea. Hasta un prisionero en la cárcel, sin libertad, sin herramientas y totalmente sometido, hace cosas, ¿no? Con lo cual, antes de pasar al siguiente punto, te dejo un consejo para toda la vida. Lo circunstancial te puede afectar, pero no te debe determinar. Número dos. No estoy inspirado. Creo que esto deriva de lo anterior, pero acá la excusa es inmaterial. La inspiración, aquel estímulo casi mágico que nos anima a trabajar como si no nos pesara. Sobre todo lo que concierne a labores creativas. Bueno, ese es un caso de inversión de factores. Uno no tiene que buscar la inspiración para trabajar, sino que tiene que trabajar para que la inspiración llegue a consecuencia del trabajo. Como decía Picasso, cuando me llegue la inspiración, que me encuentre previamente trabajando, que me sople ese vientito de la Rosa de Guadalupe mientras me encuentro maquinando, o más bien, bueno, pintándome el pintor. Así que primero hay que trabajar y luego esperar a que llegue la inspiración. Con lo cual, también tenemos que acostumbrarnos a pensar que llegarán días poco fértiles y también días muy abundantes. Pero ambos tienen que ser bien trabajados. De allí la fortaleza mental del que se acostumbra trabajar sin inspiración. Es como ser un pescador que va al lago. La mayoría de los días traerás pocas presas, pero de vez en cuando sacarás un pez enorme. No obstante, si nunca sales al agua bajo la excusa de que nunca atraparé un gran pez, entonces te morirás de hambre. Número 3. Después de terminar, nada tendrá sentido. Creo que de todas las excusas que podemos dar, esta es la que más justificada existencialmente hablando está. Porque tras alcanzar una cumbre suele sucederle una etapa de incertidumbre que a veces nos lleva a una crisis. Pero también nos podría llevar a un periodo de reestructuración. Quizás mucha gente que se identificó con un transcurrir, por ejemplo con un empleo, con un periodo estudiantil, con un entrenamiento para un campeonato, etc. Cuando se haya desempleado, graduado o el campeonato se termine dirá ¿Y ahora qué será de mi vida? Y lógico, si esto te trae una crisis existencial y la pérdida del sentido, pues a la próxima situación en la que te sientas igual, intentarás evitarla y te saboterás a ti mismo para persistir en el mismo camino. Pero también podrías ir por nuevos desafíos. Es decir, de construir ese yo tan identificado con una función y más bien pensar en ser todo lo demás. Según Lacan, el deseo se origina en la falta y en la incompletitud que experimentamos como seres humanos. De tal manera que el deseo está marcado por la búsqueda constante de objetivos simbólicos que puedan llenar esa falta. El deseo es infinito. Después de alcanzado un objeto, será solo cuestión de tiempo para que quieras alcanzar uno distinto. Así que siempre hay sentido después del sinsentido. Número 4. No terminaré nunca. Esta excusa es lo opuesto a la anterior. Lo cual nos sugiere que existe un atentado contra el principio de la no contradicción. Porque cuando una persona sostiene X y a su vez lo contrario de X para justificar A, A siempre va a ser falso. Por ejemplo, si alguien te dice estoy muy cansado para ir y el otro día te dice tengo muchas energías y quiero aprovechar el día para hacer algo sumamente demandante y por tanto no podré ir, es porque es falso que no podrá ir. Es lo mismo con esto. El que no quiere empezar porque ve la montaña muy grande es el opuesto del que llegando a la cima la ve muy pequeña. Con lo cual hay un error de voluntad inverso que tiene que ver con planear demasiado. Sobre todo planear con lo que está fuera de nuestras capacidades o nuestra costumbre. Y en ese problema juegan mucho en contra los charlatanes de TikTok que te suelen decir yo me levanto a las 4 de la mañana, hago ejercicios 3 horas, leo 3 libros antes de mediodía, desayuno saludable, voy al trabajo, luego a mis clases, luego no sé qué, me voy al cine con mis amigos y duermo solo 3 horas. Y así promueven, no sé con qué grado de honestidad, un horario en el que cada hora tiene un objetivo distinto. ¿Quieres sentirte miserable? Bueno, entonces síguelos. Y si no, entonces solo planea objetivos específicos para cada día, objetivos que sean realizables. Pero realízalos. Esto siempre te va a ser más productivo que llenar tu horario de metas y estrés. Número 5. No pagan bien. ¿Se pueden hacer cosas sin recompensa? Pregunta metafísica. Probablemente no. En todo caso, los epicúreos tenían un punto a favor. Los epicúreos eran hedonistas en esencia. Su filosofía se encaminaba a la búsqueda del placer y a evitar el dolor. Sin embargo, a diferencia de otros hedonistas, ellos decían que los placeres más elevados eran los placeres intelectuales, los que se disfrutan solo con la mente. Sí, es lógico. Uno tiene necesidad de comer, de cubrirse del frío, etc. Pero también hay placeres como la autosatisfacción que está por encima de todo lo demás. De tal manera que si enfocamos nuestras acciones en nosotros mismos y en disfrutar el recorrido, la recompensa será solo algo accidental. Número 6. No tendré éxito. La vieja trampa del éxito. Etimológicamente, éxito proviene del latín exitus que significa salida y sin más significa salir de algo por lo general con un resultado deseable. El problema está cuando elevamos el éxito la categoría de lo absoluto y de pronto ya no queremos tener cualquier éxito sino el éxito. Ese éxito, categórico, es un impostor. Y es que en realidad la vida está llena de éxitos no tan prometedores, más bien mediocres, los cuales hay que valorar en la medida de que por lo menos marcaron una etapa y no nos generaron una pérdida como si lo sería el fracaso, del cual tampoco existen absolutos. Entonces, hay que ver las cosas en su punto medio y aceptar que quizás no vas a ser el amo del universo, pero con tenerlo justo, oye, es una batalla que sí vale la pena luchar. Número 7. No tengo todo lo que necesito. Esta también es otra trampa argumental. Porque si bien es necesario contar con algunas herramientas, porque no se puede producir si es que no tienes acceso a los medios de producción, tampoco es necesario contar con lo mejor de lo mejor. A ver, voy a tirar aquí de lo anecdótico ya que estoy en plan motivador. ¿Quién hubiera pensado que alguien como yo, sin espontaneidad, con poco carisma, sin microfonía, sin iluminación y tan solo con una camarita casera y algunos conocimientos de libros por allá por el 2014, iniciara este videoblog? En efecto, no será este un éxito rotundo como dije en el otro punto, pero oye, no creo que tampoco sea nada despreciable. En fin, la cuestión es que yo en un inicio tenía poca cosa y lo que conseguí luego se hizo en el camino, con creatividad. En un principio, por ejemplo, no tenía una cámara con pantalla plegable, ¿qué es lo que hacía? Le ponía un espejo detrás. Tampoco tenía dinero para luces, ¿qué es lo que hice? Pues me hice algunas con unos baldes y unas bolsas. Por cierto, las bolsas plásticas son excelentes difuminando la luz. Y tampoco tenía una supercomputadora, tenía solo una vieja máquina dual core, pero igual podía hacer las cosas. Ya luego, poco a poco, fui invirtiendo en equipo mejor. Ahora, lo importante del caso es que no tienes que tener de todo para iniciar o continuar algo. De hecho, no hay mayor paradoja que la que se ve más a menudo, que es que el que tiene de todo es el que no hace nada. Así que es una trampa argumental y por supuesto, un síntoma de debilidad mental. Bueno, fantasmas, espero que les haya gustado este video como a mí me gusta pensar en nuestro patrocinador CyberGhost, un excelente servicio de BPM que he estado probando y puedo recomendarlo con sinceridad. En la descripción puede encontrar el link con el descuento especial para que pagues 2 dólares con 3 centavos al mes y obtengas 4 meses de regalo. Conmigo será hasta una muy próxima oportunidad. Hasta la hora, hasta la hora. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!